Opa compadre Oye compadre Julio Dime compadre Celso Vámonos pa' la fiesta Vamos, vamos Hay una buena parranda En casa doña Judith Y voy a bailar con Nelly Esta que me gusta a mí Arréglate pues negrita Vámonos a parrandear Y ponerte los calzados Más bueno para bailar Y ponerte los calzados Más bueno para bailar ¿Qué hubo pues negrita? Muévelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Claro, hombre Hoy nomás como suena eso Jajajajaja Oh Hoy como se ríe Celso Uepa Todo el que baila con Nelly Le pasa una cosa rara Que cuando baila pegado Que cuando baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Si tiene algo pa' mover Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Yo bojo es negrita Muévelo como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Conmigo Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Todo el que baila con Nelly Le pasa una cosa rara Que cuando baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Yo bojo es negrita Muévelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Mejor lo podrás mover Mejor lo podrás mover